Querido amigo, siéntate que te quiero hablar de par de cosas que no salen de mi mente No sé cómo decírtelo, no sé si lo mismo sientes Pero quiero que sepas que en caso de que me muera Que fui el más hijo de puta que ha sonado en una base Que aunque me hagan millonario juro que no va a cambiar Que todo el cabrón que me cerró las puertas cuando mi momento llegue Juro por mi madre santa que no se me va a olvidar Pero le voy a sacarle el dedo feo, me decían creo que era por envidia Veo se le nota en la cara cuando saco un tema y lo pongo a cabecear Cómo va tu gata anoche que la puse a ensayar Como un otorino, la lingólogo, loco de remate Busqueme un psicólogo que coja y me remate a tu reino, ja que mate No respiro, no tomate, tomate un té que te relaje y que el guille te baje Que tu eres un pañuelo, tu eres un soplamoco y yo que me compre una corta Y para usarla ya estoy loco, si no le tiro a el bio, si no le tiro a choco Tanto plomo por el barrio que ella mismo me sofoco Gucci en mi piel, la muñeca ya está frozen Cabro nazi puesto, motherfucker, bitch I'm chosen Gotta let go, como si esto fuera frozen Cuando suelto rima, todo el mundo van a float Retro limitada, pero nigga, what are those? No soy jardinero, pero tengo par de hosie Me quieren quemar y mierda siempre va a hablar Pero mientras más escribo, más me lo van a mamar Como magia lo señalo y ya no están Con la one y en la van, con los pan a Jackie Chan Fumo eso, Jackie Chan Lo cantea, hablaba mierda, diga mara, ¿dónde están? Ustedes son buenos en base, como los dos de mis pies Acostumbraba a comer tierra, no lo diga, ya lo sé Desde los tiempos de la escuela, cuando en esto comencé Nunca me dieron la talla, por eso ya les pasé Al cángel me dicen Dímelo burrito Sí, yo sí es mi mejor amigo Lo conozco desde chiquito Siempre pensé que lo lograrías Me das un autógrafo Que te dimócrita, república, anocentrista, demócrata Cuando yo estaba abajo, tú no estabas, no hace lógica Ahora no me busques en la cima, aquí no cabe El bouncer en la puerta diciendo que te separe de pa' el carajo Pero la baby que trajiste se puede quedar Girándome al DM, ella me quiere confesar El Evo que ella tiene, ya no le quería dar Qué pena, bebecita, pero yo te voy a bloquear No se hacen tan putas de segunda clase Igual que Lebron en su plan, yo no quiero que pase Te trato como secundaria, aquí cortamos clases Si te flu no ha terminado, soy Freezer de primera fase Soy Freezer de primera fase Soy Freezer de primera fase Hello monkeys Yeah, 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 yeah Yeah, 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 yeah Digo sí Roburito Ese culo, vete discoteca Y no está pa' juego No sé por qué miras tanto, baby Yo no soy espejo Yo te invité a bailar No quería participar Te pregunté qué tú quieres Me dices quiero chichar Wow, señorita No me hables de esa manera porque me excita Ya los van a los peorita Y si me dejan a pie voy pa' tu casita No jodas conmigo porque soy bien bruto Y yo a cebollo yo te lo dejo de luto Yo me lo como crudo Aunque esté cocido Y si no te me cuidas yo te saco pa' lejos La gata flotándome el celular La batería se me acaba, no voy a contestar Llegándole a tu casa tengo brocha de oro Me arrancan la camisa pero nena no haya oro Quédate tranquilita Acuéstate en la camisa Asegura estar calladita Porque me dijiste que tu esposo llega ahorita ¡Ah! Techochocho kulo 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 Techochocho kulo 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 D yo sí favorito Je